¡Gigantesco Circo Lovandi! ¡Se complace en presentar Circo Circo! ¡Rolli Barrio Nuevo! ¡Sinco Circo Circo Circo! Como el viento norte galopando por los vuelos Y en el Circo Criollo desenterrando recuerdos Payasos, ansiosos, actores amarillentos Jurgando el silencio de los sufridos obreros Se alzan los parantes en la carpa, se acerca el cielo Ya todo está listo para que empiece el misterio Errante y viajero por los caminos del tiempo Y en el Circo Criollo desenterrando recuerdos Canto de alegría en Circo ha llegado al pueblo Mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo La gente se acerca a contemplarlo en silencio La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño Si señor Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto Errante y viajero por los caminos del tiempo Y en el Circo Criollo desenterrando recuerdos